Está con nosotros Ale Müller, lo vamos a someter a Juego de las Coincidencias con su flamante novia, la Roxy, para nosotros en Córdoba, porque es cordobesa. Este es el informe y jugamos a las coincidencias de los matrimonios. Quiero ver, ¿eh? Él es actor, ella modelo. A él le gusta el mar y el calor, y a ella también. Él gusta del vino tinto, pero ella prefiere el blanco. A él le gusta andar en moto, a ella patinar. Él odia hacer cola en el supermercado. Ella detesta probarse ropa. Alejandro Müller y su novia Roxy llegan a AM. Son pareja y están listos para demostrarnos cuánto se conocen. ¡Viva, viva! ¡Bienvenido, señora Ale Müller! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor y viva la vida! ¡Más despilado, doctora! Por favor, que decíle a la señorita primero, tiranos el cuerpo, claro que sí. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Sexy! ¡Atrevida! Roxy. ¿Qué es Roxy? ¡Divina! De Córdoba, capital. Una niña. Perdón, perdón. ¡Momento! ¡Eh! ¡Cuidida! ¡Él es Ale Müller! ¡Tírenos el cuerpo! No, yo no, no sé niña. ¡Dale! ¡Haz escapar, boludez! ¡La pelu no vas a desfilar acá! ¡Dale! ¡Sexy! Le gritan muchas cosas a la vez. ¿Saben mucho de él? Saben mucho de él, lo conocen. Sí, me conocen. Me cuesta gente de miércoles. Bueno, en instante vamos a jugar a los juegos de los matrimonios. Roxy, ¿crees que se conocen bastante? Sí, bastante. Están viviendo juntos hace unos tres meses más o menos, ya que ya se han agarrado las mañas de cada uno. Esperemos que les vaya bien. Y si no les va bien, bueno, les pegaremos a la salida. Tras la pausa, vemos cuándo se conocen, si hay coincidencias, ¿se irán enamorados o se irán peleados? Tras la pausa, ¿quién AM? ¡Dónde si no! ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estoy preocupado porque le hablan a mi chica ahí. No te preocupes. El señor de la cámara 1. Bueno, fue novio de Carmen Barbieri. Todo puede ser posible. ¿Qué tal, Roxy? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Qué es lo que más le gusta? Bueno, no le quiero hacer preguntas o si no pueden. Sí, porque vamos a develar. Voy a interferir con el cuestionario. Vamos a arrancar ya con la primera pregunta. Y dice, ¿cuál fue el lugar más exótico donde tuvieron intimidad? Contestan los dos. Los dos. Escriben los dos. Chicos, yo tengo mis hijas. Sí, pero Susica, ¿cómo las hizo? Susica ya lo conocen. Lo conocen con Rulo, haciendo pavadas, con una novia de 22 años. Ya saben que lo hizo así. Teniendo 25 y 22. Le llevas tres, loco. Menos. Ella es menor. Menor de 22. El lugar más exótico, Roxy, por favor. Los dos responden, ¿dónde fue? Salen hace tres meses, tampoco para que se olviden, ¿no? Pero bueno, puede ser, qué sé yo, en el ascensor, en Carlopan. En cebra. Acá en un camarino. Abajo del puente. En cebra. En el balcón del río, ahí. Qué sé yo, no sé. Bueno, vamos. Acción. Bueno, bueno, bueno. A lo mejor, no sé. A lo mejor queda de cierto, no lo hicieron. De cierto, de cierto. Pará, ¿hicieron el amor? No, todavía no. Ah, bueno. Perfecto. Entonces, el lugar exótico donde tomaron café. Ella tiene ganas de escribir, Roxy. ¿No te escriban? Sí, Roxy. Limpérate, Roxy, limérate. Dale, Roxy, plé. Que no te reprima él. Que no te reprima él. No te preocupares, Roxy. No te preocupares. ¿Qué pasó? ¿Vas a escribir? ¿Vas a escribir vos? Sí, pero no sé. Chicos, tienen que escribir. Nos estarían cagando las secciones en este momento. Por favor, les pedimos que escriban. Un lugar exótico, raro. No, no. No, no, bueno. Un auto, tal vez. Una moto, una bicicleta. Un autocine. Claro. Un autocine de Carlos Paz. También. Se conocieron por ahí. Ya ha contestado Roxy. Arriba un skate. Dan vuelta a los dos, por favor. Por favor, dice. Ah, le dice auto. Ella dice en un hotel en Córdoba. Ya arrancamos mal. Perfecto. Yo aplaudo igual porque celebro el amor. Le aplaudía la doctora y dice auto. Mañanero, siestero o nocturno. Mañanero, siestero o nocturno. A ver. Acá faltan las chicas que hagan. Sí. Los Susanos, sean prudentes, por favor, Vivian. A ver. A ver. Mañanero. Correcto. Silencio. Ah, por ejemplo. ¿Hoy lo hicieron antes de venir? Claro. No me preguntes. Porque usted se levanta para venir a la pelu a qué hora. No le voy a preguntar a usted. ¿A qué hora se levanta los sanos para venir a la pelu? Tipo 9, 10. 9, 9. O sea que si hubo algo de cenizas, 8 y media, 9, más o menos. ¿O se tomaron un tiempo largo? Sí. A ver. Levantamos un poquito antes. Vamos a ir con el despertador. ¿Pero es en la camita antes del desayuno o primero del desayuno? Antes del desayuno. Ah, perfecto. Y después un matecito, un café. Café, café. Café, café. Muy bien. ¿Qué fue lo que sedujo a Roxy de Alejandro? Por supuesto Roxy lo sabe, pero hay que ver si usted recuerda. ¿Qué dice ella que la sedujo a usted? ¿Qué crees? ¿Qué te sedujo? Escríbalo, por favor. Escríbalo. Sus ojos, su voz, su sexapil. Claro. Tiene que escribir este huevo. Yo también es lo que me sedujo a mí. Y vos tenés que pensar qué pensás. Claro, los dos. ¿Con qué atributos conquistaste a Roxy? Los dos siempre escriben lo mismo. Todo con lo que me... Ella va a escribir qué cosas lo cautivó de vos. Y vos tenés que escribir... Tenés que saber eso. ¿Qué crees que ha cautivado a Roxy? ¿Qué te ha dicho ella siempre? Ay, ya está. No entiendes, ¿no? No había entendido, Ale, la sección. Nos costó mucho menos con... Después me mandan un mail, chicos. Con Yuyito González nos costó menos. Ahí está. ¿Listo? A mí me costó tres días, imagínate. Ahí está. Da vuelta a Roxy, dice los ojos y su forma de... ¡Bien! Consigue. Sí, Susana. Sí, Susana. Tiene unas dicroicas, dijo Kike Feldman, terribles. Muy bien. ¿No, Roxy? ¿En qué momento? Este me gusta mucho. A ver. A ver, bueno... Esta está bien, está bien. Sí, pero me gusta esta. ¿En qué momento se nota la diferencia de edad? ¿En qué momento? ¿En qué momento? A la hora del desayuno. A la hora de subir una escalera. A la hora de ir al cine. A la hora de bailar. De elegir una película. Y ella quiere ver... Todavía quiere ver Shrek. Y él quiere ver el planeta de los simios. También. O una alemana. A la hora del botiquín. Hay mucho rehumosán en uno. En uno y mucho make-up. Danonino en el otro. A ver, vamos. Ya tiene el escrito y dice ninguna. Con los celos. ¡Alto me gustó! Mostralo a la tres, amor, Roxy. Mostralo ahí. Pero eso no es por la edad. Eso es porque es mujer. Claro. Esplaye ese, Roxy. ¿Usted es la celosa o él? No, yo. Usted. Que tiene muchos celos. Sí, sí. ¿De qué? Por ejemplo, ¿qué situación le genera celos? ¿En la tele viene una chica, lo abraza? No, es que... Claro, una chica de mi edad sí es celosa. En cambio, él, ya como tiene experiencia, no... Es tranquilo. No le creas, es el superado, es mentira. Es el superado, porque es actor. Te lo digo yo que soy vieja. Es actor. Se hace el que ni idea, pero para esto hizo... Che, tiene 22, se va a ir con uno, se va a ir con uno, se va a ir con uno de 25. Y va, pu, 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 pu. Pue, pu, pu. Pue, pu, pu. Mete Viagra. Mete Viagra, no. Si tomé Viagra, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Quién no tomó Viagra? ¿Quién no tomó Viagra? ¿Oye a la mañana? Él no. Por eso tiene la bandeja ahí arriba. No, no puedo. Perdón. Con razón dice la bandejita así, así. Le voy a explicar una cosa. Yo tomo Viagra con una chica, joven como ella. Tengo que tomar todos los días, me agarro un patatú. No. Claro, muy bien. Es ocasional. Muy bien. Es la automedicación con conciencia. La del beso la vamos a dejar para cuando ustedes lo dispongan, cuando el doctor lo disponga. ¿Cómo llama Roxy en la intimidad, ya que estamos hablando de la porquería, al señor Alejandro? ¿Cómo lo llama? Pongan el apodo, le dice chuchito. Pupi, huevo, huevito, mi amor, gordi, bebé. Él, él. Oh, oh, él. Give me everything. Vamos. Mira, bueno, no necesariamente cuando hacen el amor, sino en los cotidianos. Chorro. Cocita de mamá, mi winnie de pooh. Qué huevo. Claro. Acá te traje el cafecito, bebé. Delincuente. Bebé poco. ¿Cómo me dice él? En la intimidad. Ella, ella, ella. ¿Quiere que le mandemos un mail después, explicativo? ¿Le mandamos un mail explicativo o todo? Ya está. Correcto. A ver, vamos a ver, adelante. Amor. Amor y él dice gordito. Le dice las dos cosas, amor y gordito. Amor y gordito le decís las dos. Yo quiero, la última y ahora hacemos el beso. ¿Cómo reaccionaron las chicas de Alejandro cuando te conocieron? Camila y Catalina, ¿qué reacción tuvieron? Recordamos que las chicas tienen 25 y 22 años. O sea. ¿Cómo reaccionaron las chicas? Reaccionaron, trajiste una hermana más, papá, estás loco. Qué linda que es. ¿Qué dijeron? La vamos a envenenar. La vamos a envenenar. Somos como la Dalme y la Janina. No queremos más hermanos. Claro. Esta tiene nuestra edad. Hacete una vasectomía. Papá, dejate de joder. Bien. Y... Si es una nena. A ver. Ale muestra y dice... Y dice, tranquilas bien. Y ella dice, estaban acostumbradas. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, estamos correctos. Vamos a ver lo que viene a continuación. Es la pregunta de cuándo se dieron el primer beso. Sería fantástico antes del clip de besos que nosotros presentáramos cantando este tema que tanto nos identifica con María Trónica Rosano. Dame un poco más de sonido. Danos. Escuchen porque es un hit. Tu cara me suena. Muy pronto por telefe. Este lunes, 21 y 15. Para el primer beso dice... Bésame la boca, despacito, suavemente. Bésame la luna, un poquito, nada más. De esta manera, así se besaban nuestros invitados. Bésame la boca, despacito, nada más.